Hola y bienvenidos a mi sección de probando comprobando. He comprado esta bolsa para tener hechas en un momento unas patatas asadas en el microondas ahorrando tiempo y energía. Me han hablado muy bien de ella así que voy a hacer la comprobación para ver si yo también puedo recomendarla. Hola y bienvenidos a Beatriz cocina en microondas para sacarle partido para otra cosa que no sea sólo calentar. En mi canal tenéis ya muchas recetas tanto dulces como saladas hechas en él así que podéis revisarlas y dejarme cualquier duda que atenderé. En las instrucciones pone que con sólo estos tres pasos tan simples se consiguen unas patatas buenísimas. Así que probando comprobando este producto para saber si es tan eficaz y práctico como dicen. Patatas quick se llama es una bolsa de tela. Poliéster 100% que además es lavable. Además me parece que tiene una estética bonita con un forro. A cuadros Vichy es bien mullida y por supuesto es la opción ecológica a este otro tipo de fil de cocina. Es plástico especial para microondas y congelador. Y envueltas en plástico es como me habéis visto hacerlas en muchas recetas al microondas. Mirad, en precauciones el fabricante advierte que en ningún caso se puede usar en un horno convencional y tampoco ponerla con el grill del microondas porque podría quemarse y prender. Así que sólo en el modo calentar pone que vale para cualquier variedad de patatas pero yo sí os recomendaría que sea una que valga para cocer o guisar que encontráis con mucha facilidad en los supermercados y así lo indica en la bolsa. Variedad colomba, agata, en fin, hay muchas porque este tipo de variedades contienen mucho agua y hacen que se hagan las patatas en su propio vapor. Y como se trata de comprobar voy a usar estas dos patatas que corresponden a dos variedades diferentes, colomba y acústica, vienen en envases de dos kilos y medio a cinco, ambas indicadas para cocer. Siempre mejor para este tipo de elaboración que las agrias, por ejemplo, que valen para freír. Lo primero que he hecho ha sido lavarlas y secarlas y como son bien grandes introduzco estas dos en la bolsa y tal cual está la pongo en el microondas encima del plato con la abertura hacia arriba y según dice en la bolsa se crea un campo circular alrededor de las patatas que hace que se hagan rápido y de manera total, uniforme. Como no dice potencia yo lo voy a poner a 800 vatios que es lo más común, el mío alcanza los mil y le voy a dar un tiempo tal cual dice de cuatro minutos pues así limpiamente sin manchar nada ahí podéis medio apreciar que la bolsa va dando vueltas y en cuanto acaba el tiempo ahora toca comprobar así que retiro la bolsa con cuidado porque está caliente como imagino que depende de la variedad de patata, del tamaño yo por la textura que tienen ahora las voy a dejar otros cuatro minutos y compruebo igual que antes a 800 vatios de potencia estos cuatro minutos más finalizando después de comprobar las voy a dejar dos minutos más después de diez minutos en total a 800 vatios de potencia como veis aquí se aprecia la marca de la humedad hay que tener cuidado al abrir por ese vapor pincho aquí directamente para comprobar que hayan quedado en su punto como así es, están tiernas así que después de hacer la comprobación por lo menos con mi microondas y estas variedades de patata no son cuatro minutos, aunque mané sino que han sido diez esos diez minutos es exactamente el tiempo que tardo en hacerlas así envueltas en fil individualmente pero con la ventaja de que es una bolsa de tela que puede usar de continuo que se puede lavar y que en ningún caso el alimento está en contacto con plásticos de manera que se convierte en una opción más segura y ecológica patatas quick una opción a tener en cuenta ahora sí, os lo puedo recomendar para tener hechas en un momento unas patatas en el microondas para cualquier tipo de receta si os gusta esta sección probando comprobando os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias por estar aquí de corazón y hasta mañana ya sí con otra receta con otra receta